1, 2, secan y pistolero, 3, 4, I'ma get my dinero, 5, 6, son rimas y negocios, 7, 8, break bread with my socios, 9, 10, it's get money motherfuckers and we back again, and we back again. Ya llego mi turno y ahora checa lo que tengo y vengo, trueno las bocinas, rap que contamina, letra de cocina, mira verso y cocaína, no para camina, de oro tengo mina, de droga tengo los kilos, quieres pedo dilo, pasto tengo estilo, pa' ti tengo un click clack, mira soy el secan, amigo del boomback, el arte del habla, yo se que le cala, que por eso habla, y solo escucho bla bla y todo queda en bla bla, este es mi negocio, tengo a pistolero y jugadores como socios de la rima, de la letra, de la droga y escopetas, neta, que caiga la reta, pa' pasar la meta y jalele a la metra, para el rap estilo, para el flow mi filo, checa lo que digo, trunchas y te miro, what, 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 que para los negocios, mi morena dice clack, mi morena dice clack, 1, 2, secan y pistolero, 3, 4, I'ma get my dinero, 5, 6, son rimas y negocios, 7, 8, break bread with my socios, 9, 10, it's get money motherfuckers and we back again, and we back again, ok, check it out, I'm connected like Scarface, I see it in your face, you feel with envy, when you hear me, escuche, I don't play them games, I don't play them games, we talking by my back, play, you say it to my face, I got my game on lock, and I threw the keys away, you can't do it how I do it, no, lo intento speech away, pistolero en secan, man, no business, it is what it is, so never leave the corner, slangin' dimes and nicks, we got the keys in breaks, we got extended clips, on military guns, that'll make you bust some flips, so quit running your mob dog, you want no pistolero, me get on my level, I'ma get my dinero, I'm just no man that I feel, I just have to make this clear, son, I run this shit, something like a cash display, y'all get ready for the album, this is just a mixtape, this is just a mixtape, One, two, secan y pistolero, hello, three, four, I'ma get my dinero, what up, five, six, son rimas y negocios, seven, eight, break bread with my socios, nine, ten, escape money, motherfuckers, and we back again, hey, we back again, hoy los condencates se quedaron en el suelo, paso para atrás, Nelly, para agarrar vuelo, con lírica, esférica, métrica y ética, práctica, cívica, física, mística, con química, no plástica, mágica, cuántica, cínica, bélica, maniaca y médica, para tu clica, patética, y cortale a la automática, porque este es el plan, controlando la zona, junto con los de mi clan, Roberto y Biglu, desde aquí hasta Mazatlán, mi mente demente, atente, gente, detente adelante, este rap cantante, va a darte hip hop con arte, y hasta que se arte, que parte y comparte, a llevarte tu parte, y ahora cámbiale de flow, que ya los infantes, es otro mixtape, y este bico reventé, One, two, secan y pistolero, hello, three, four, I'ma get my dinero, what up, five, six, son rimas y negocios, seven, eight, break bread with my socios, nine, ten, it's get money motherfuckers, and we back again, and we back again, yeah, we back again, on the motherfucking mixtape, get money, get money, all day, niggas, it's all we gonna do, get that motherfucking paper, Yo, yo, querían más, les traje más, y así de fácil, yo, el pistolero, se, 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 can, what? Yo.